El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. El que nace para maceta no sale del corredor. Trochiles, reborujo, embravado, colorete, como hay que, más mejor, bien mucho y anda no, son algunas de las frases y palabras típicas del lenguaje zacatecano. Influenciados por el léxico de las comunidades con las que Zacatecas tiene límites geográficos, la población del estado cuenta con palabras propias o regionalismos para determinar situaciones u objetos. Como estado es muy interesante cómo se regionaliza, porque la división de zonas en Zacatecas, en el estado, no solamente se da de acuerdo con la economía, sino también conforme a un entorno sociocultural, es decir, la región del noroeste, que es Sombrerete, Chachihuites, Jiménez del Teul y Zainalto, está muy duranguisada. En la capital zacatecana se utiliza trochiles o reborujo para decir que todo está revuelto. Y en Ochistlán, Juchipila y Moyahua, la gente se embraba en lugar de enchilarse, en referencia al consumo de una salsa o chiles muy picantes. Los municipios de Loreto y Luis Moya están influenciados por Aguascalientes y San Luis Potosí, en Pinos, por los dichos guanojuatenses, y Concepción del Oro y Mazapil, por Coahuila. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.